Declarados Parque Nacional en 1918 Ahí vas a mi casa, no es temprano que está tan verde menos este año. Sí, sí. ¿Qué? 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 Pues ahí, ahí. Pues ahí se me ha sacado un poco. Digo, no tengo nada. No, 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 no. No, 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 no. Si pues se lo hago. Pues se lo hago. ¿Qué? 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 ¿Qué día me da? Madre de Dios. Madre de Dios. ¿Por qué ya está poco bien? Bueno, pero da algo tipo, señor. Es más, y dijo, en el momento que nadie baje para casa, que le vio a la tele. En el momento que nadie baje, yo vuelvo a subirme. No, ya no ha estado viniendo ya, porque no le dejan, si no seguía viniendo. Bueno, bueno. Pues eso se lo pasaba bien aquí. El frío que pasaba, ya te digo yo que sí, sí. Ay, no sé. ¿Qué? De la cocina a la puerta. Pues el portuco a la cocina. ¿Vale? No, no, no hay nada que no. No se me ha ido. 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 Vamos a ver, me sentía muy bien. Había gracia de ellos, yo creo que había que ir en la zona. Había muchos lugares. Había cuatro, ¿vale? No me pasaba antes nunca, y ahora es... Ah, porque al momento lo de os oír, y lo de las... Pero a mí no pasaba nunca. No, no. Yo, yo, un chicle con el tecla, que no quedé con chile. Ya estoy. Y, a Juan, porque si bien es. El año pasado estuvo un año muy grande, porque somos enteros y no hay ausilita, japonás. ¿Qué era que no le hago? Fisca muy grande. El año pasado estuvo un año muy grande, porque somos enteros y no hay ausilita, japonás 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 y no hay ausilita.